Mira, este fin de semana completo, porque fue desde el jueves y va a ser hasta el día domingo, la actividad que tenemos planeada está muy buena, muy fuerte, y es verdaderamente una de las cosas más interesantes que hemos hecho en los últimos años. Es parte de la gira plástica y misteriosa que organiza el Ministerio de Cultura de la Nación, que en el caso nuestro implica la realización de cuatro talleres, de actividades durante todo el fin de semana, durante todas estas noches, espectáculos musicales, visitas a áreas técnicas del museo. La verdad es que anoche tuvimos el jueves la primera de estas cuatro noches y la respuesta del público fue muy interesante, mucha gente que nos ha venido a visitar y esperamos que el fin de semana sea mucho mayor todavía, ¿no? La gente puede ir, no solamente visitar el museo, como decís vos, sino también participar de distintas actividades, ¿no? Claro, claro, no solo están abiertas las salas del museo, no solo es una noche de los museos, digamos, sino que lo más fuerte viene en base a cuatro talleres que estamos realizando, cuatro talleres simultáneos e individuales, ¿no? Es un taller de telar mapuche, brindado por unas talleristas que han venido específicamente para el tema, donde uno puede trabajar y conocer las distintas técnicas del telar, ya sea el hilado, el teñido, el tejido de las pinturas, se puede trabajar incluso con distintos materiales para elaborar un producto que la gente se puede llevar a su casa. Hay otro taller de alfarería en el cual se trabaja con distintas técnicas de culturas aborígenes para desarrollar el producto que cada uno quiera hacer, ya sea una tinaja, una vasija, figuritas humanas, cualquiera de las ideas que uno mismo tenga ganas de realizarlas puede realizar en ese taller. Otro taller que, bueno, ya es algo conocido dentro de la estancia Jesús María del Museo Jesuítico Nacional, que es el taller de grabado, que han vuelto nuestros talleristas para realizarlo, porque verdaderamente la respuesta que siempre tuvo fue muy buena. Ahí se trabaja con muchas técnicas de grabado, con el grabado a cuchara, con la falsa copia silográfica, con la litografía, y todos estos materiales los brindamos nosotros desde el museo, y los visitantes tienen la oportunidad no solo de trabajar, sino de llevárselo a su casa. Y el broche de oro, digamos, de estos cuatro talleres es un taller de pan, una panadería que hemos instalado en el museo y que funciona ahí detrás, en los lagares, donde también hemos construido al efecto un horno de barro, un horno de barro muy particular, porque como necesitábamos hacerlo móvil, lo pusimos sobre una estructura muy grande que tiene ruedas. O sea que visualmente es una cosa muy interesante para ver, y en la práctica, ayer lo pudimos demostrar, se puede hacer un pan verdaderamente muy rico. También la gente prepara a medida que va llegando y a medida que se va sumando a los talleres, porque son todos libres. Santi, ¿la gente a partir de qué hora puede ir? ¿Cuándo será la entrada? Esto es totalmente gratuito, ¿no? No, no, no. Esto es con entrada libre y gratuita a partir de las 7 de la tarde. Si bien el museo está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, el horario de las actividades y de toda esta gira plástica y misteriosa es de 19 a 23 horas. Hoy hay un agregado, y mañana también. Hoy, a partir de las 10 de la noche, ya cuando todo el mundo haya participado de varios de estos talleres, se va a poder participar del espectáculo musical. Va a estar el Circo Da Vinci haciendo un espectáculo que se llama Fanfarria. O sea que va a haber una fiesta increíble esta noche a partir de las 22 en el museo, también con entrada libre y gratuita. Y el día sábado, a las 10 de la noche, va a ser el turno del trío chuncano. Van a ser ellos los que van a estar brindándonos un espectáculo folclórico en el caso del sábado. Santiago, muchas gracias. No, de nada. Por favor, gracias a ustedes por acompañarnos siempre difundiendo nuestras actividades. Gracias. 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 Gracias.